Un hombre de 32 años de edad fue asesinado esta madrugada en el sector del Santo Aparecido en Tuluá. El homicidio se registró en la madrugada de este viernes en la diagonal 23 número 405. La víctima fue identificada como Andrés Alvear Carrillo Peña de 32 años de edad quien presentó una herida por arma de fuego causada por sicarios mientras se movilizaba en una bicicleta azul. La Policía Nacional investiga los posibles móviles del hecho para dar con los responsables de este homicidio.